Nueva semana, nuevo vídeo, bienvenidos a KED.G, tu canal de computación cuántica. La semana pasada, básicamente, estuvimos dando toda la motivación de por qué hoy vamos a hacer el vídeo que vamos a hacer hoy. Básicamente, la idea era, en un algoritmo de búsqueda, teníamos unos operadores que se encargan de marcar cuáles son los elementos que estamos buscando. Pero es que vimos que un factor fundamental para realizar algoritmos como el algoritmo de Grover y poder encontrar dichos valores es saber exactamente cuántos elementos solución existen. Si no conocemos ese m, esa cantidad de posibles soluciones, no vamos a poder llevar a cabo de forma precisa estos algoritmos. Así que hoy vamos a hablar, precisamente, de una subrutina capaz de encontrar dicho valor, m, dado un oráculo. ¡Comencemos! Este es un algoritmo súper completo, como vais a ver, y es que hace falta conocer un montón de detalles que hemos estado viendo a lo largo del canal, un poquito de álgebra básica, para poder encontrar el número de soluciones que estamos buscando. Así que rápidamente vamos a recordar cada una de estas cositas que tenemos que saber, y luego vamos a poner todo en contexto. En primer lugar, recordemos que siempre que trabajamos con el algoritmo de Grover, podemos reducir todo nuestro espacio a un espacio de dimensión 2, donde en el eje X vamos a poner la superposición equiprobable de los elementos que no nos interesan, aquellos que no consideramos solución, y en el eje Y va a estar el vector asociado a la superposición equiprobable de todos los elementos que sí que son solución. Entonces, al realizar todas nuestras operaciones, siempre nos vamos a estar moviendo en este espacio de dimensión 2. Punto número 2. Hay estados que puede que se encuentren en este subespacio y los podamos representar en este círculo, pero hay otros que no. Pero algo que sí que sabemos es que la superposición equiprobable sigue a estar en este espacio. Va a estar ahí, formando un ángulo tita, pero va a ser la combinación de estados que nos interesan y de estados que no nos interesan. En particular, todos, la superposición equiprobable sí que está ahí incluida. Punto 3. Si tenemos un estado en dicha circunferencia, si aplicamos el oráculo y luego aplicamos el operador de Grover, es equivalente a rotar dicho estado 2 tita. Esto se debe a que jugábamos con las simetrías, como ya vimos en el último vídeo. Pero importante, estamos rotando 2 tita grados cuando aplicamos dicho operador a cualquier estado que encontremos en este subespacio. Y cuarto punto que tenemos que saber es que si conocemos tita, vamos a ser capaces de saber el número de soluciones que tiene nuestro oráculo. Esto se debe a que tita, al final, determina cuál es la proporción entre estados buenos y estados malos. Entonces, jugando con trigonometría, podíamos recuperar el número de soluciones a partir de dicho valor. Bueno, y ahora hay que ir con cuidado, la cosa se empieza a poner mucho más interesante. Recordemos que si no nos salimos de este marco que estamos definiendo con estas operaciones, estamos trabajando en este subespacio de dimensión 2. Y que además, aplicar oráculo Grover es equivalente a hacer una puerta de rotación de 2 tita. Pues bien, en dos dimensiones, sabemos que las puertas de rotación las podemos expresar de esta manera. En el caso particular de rotar 2 tita, esta es la matriz asociada a la puerta de rotación. Es decir, esto va a ser equivalente, dentro de nuestro subespacio, a aplicar oráculo y luego aplicar Grover. ¿Y qué tiene de importante esta matriz? Pues bueno, tiene algo muy particular. Y es que los autovalores asociados a dicha matriz son justamente e elevado a 2 y tita y e elevado a menos 2 y tita. Entonces, con eso, ya vamos a empezar a hacer cositas mucho más interesantes. En particular, de dónde salen estos autovalores, os lo voy a dejar en un pdf. Aunque es un ejercicio bastante bonito, álgebra, básica, jugar con complejos, en el que vais a ver que sale bastante bien. Y aquí es donde va a entrar en juego el algoritmo de Quantum Phase Estimation. Que como ya vimos, de lo que se encarga es de calcular precisamente esa fase de los autovalores. En este caso, tita está codificado en la fase del autovalor. Por lo tanto, si somos capaces de hallarlo, tendríamos ya el valor que estábamos buscando. Pero espérate, porque no es tan obvio como aplicar directamente dicho algoritmo. Todavía hay que pensar un poquito más. El Quantum Phase Estimation es un algoritmo que toma dos elementos como input. Por un lado, el operador, que es al final el que tiene esos autovalores y esos autovectores. Y por otro lado, tenemos que mandarle un autovector. De tal forma que la salida del circuito va a ser el autovalor asociado al autovector que le hemos pasado como input. Pero claro, en este planteamiento que hemos visto hasta ahora, no conocemos ningún autovector asociado a esa puerta de rotación. Lo podríamos calcular a mano, se puede hacer. Pero es que para poder construirlo, necesitaríamos saber las soluciones que estamos buscando. Lo cual no tiene ningún sentido. Por lo tanto, no podemos calcular ningún autovector de la puerta que nos interesa. Sabiendo que no vamos a poder mandar un autovector, este es el momento perfecto para responder una de las preguntas que habíamos dejado abiertas en el vídeo del Quantum Phase Estimation. Y es, ¿qué pasa si a este algoritmo le mando como input un estado que no es un autovector? ¿Qué pasa si le mando otro estado cualquiera? ¿Cómo se va a comportar dicho algoritmo? Pues bien, vayamos paso a paso. Una propiedad muy importante cuando estamos trabajando con estos operadores es que los autovectores asociados a un operador forman una base ortonormal. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues bien, supongamos que tenemos un operador de dos qubits, es decir, una matriz 4x4. Y tenemos, por tanto, cuatro autovectores. V1, V2, V3 y V4. Que formen una base quiere decir que dado un estado cualquiera, fi, el que sea, podemos representarlo como alfa veces v1, más beta veces v2, más gamma veces v3, más delta veces v4. Es decir, cualquier estado se puede representar como una suma ponderada de dichos autovectores. Entonces, claro, si a esto le aplicamos quantum face estimation, por linealidad lo que vamos a obtener es una superposición ponderada de los autovectores. Valores asociados a dichos autovectores. Por lo tanto, el output de mandar un estado cualquiera, fi, va a ser alfa veces el autovalor asociado a v1, más beta veces el autovalor asociado a v2, y así sucesivamente. Cada vez que midamos, con cierta probabilidad, vamos a obtener un autovalor distinto. Entonces, en este punto, lo que podría pensar alguien es, ok, entonces, perfecto, mandamos el estado que queramos al quantum face estimation. Ese estado se va a poner como una combinación de autovectores. Y como sabemos que los dos únicos autovalores son elevado a 2 y tita y elevado a menos 2 y tita, vamos a poder recuperar la información. Pero aquí hay un pequeño detalle que tenemos que recordar. Y es que el operador oráculo Grover se comporta como una puerta de giro únicamente si estamos en nuestro espacio de dimensión 2. Si no, puede que se comporte de otra manera y, por tanto, tenga otros autovalores asociados. Entonces, lo único que tenemos que hacer es garantizar que vamos a mandar un estado, sea el estado que sea, pero que se encuentre en dicha circunferencia. Entonces, dicho esto, ya os puedo mostrar lo que es el algoritmo total del conteo de soluciones. Es esta subrutina que estáis viendo aquí. Básicamente, hay que tener dos cosas en cuenta. En primer lugar, el operador u es oráculo más Grover, es del que estamos obteniendo los autovectores y autovalores. Y el elemento, el estado que vamos a mandar, es, curiosamente, aplicar todo puertas h. ¿A qué se debe esto? Pues bien, que justo sabemos que la superposición equiprobable siempre va a ser un estado que se va a encontrar en nuestro espacio de dimensión 2. Porque es una ponderación, una suma ponderada entre los elementos que nos interesan y los que nos interesan. Por tanto, sabemos que siempre va a estar ahí. Siempre se va a poder expresar como una combinación de los autovectores de nuestro operador. Y por tanto, el output siempre va a ser una superposición de dos autovalores. Cualquiera de los dos nos devolvería el valor de tita que estamos buscando. Y con esto, ya habríamos terminado por hoy. En el próximo vídeo, vamos a programarlo con ejemplos para ver si efectivamente podemos recuperar ese valor m, tal y como lo hemos explicado hoy. Pero realmente es un algoritmo que, como decía antes, está lleno de detalles. Es muy importante, si en algún momento os habéis perdido, que volváis a ver el vídeo para entender cada una de las piezas. Porque ya es algo en lo que estamos mezclando un poquito de todo lo que hemos estado estudiando. Así que espero que os haya gustado. No olvidéis en compartirlo con gente que creáis que le pueda interesar. Y nos vemos la próxima semana.